Con corte 31 de mayo de 2018, la gobernación de Boyacá recaudó por concepto de impuesto del degüello 545 millones de pesos, recursos que son de libre destinación y que se han invertido en programas sociales que hacen parte del Plan de Desarrollo 2016-2019 Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad. El impuesto del degüello es el que surge por cada animal sacrificado dentro de una planta de beneficio autorizada. Entonces ese animal sacrificado le reporta al departamento 26 mil 400 pesos como concepto de impuesto al degüello. El impuesto al degüello ha venido variando porque a pesar de mucho, se han dado varias cosas que fue el cierre de las plantas de beneficio autorizadas que para el 2015, 2016 y 2017 teníamos 33, pero por recomendaciones del INVIMA en cuanto a los residuos o los lixiviados, se cerraron más o menos 14 plantas y a este momento tenemos 17 autorizadas. Pese a esto, las 17 plantas están en pleno funcionamiento y se ha incrementado, a pesar de tener menos plantas, se ha incrementado el sacrificio legal de ganado. A junio del 2018, hay 16 plantas de beneficio autorizadas para el sacrificio de ganado ubicadas en los siguientes municipios. Boavita, Coperch, Quinquirá, Chiscas, Duitama, Garagóa, Laubita, Miraflores, Otanche, Paya, Pisba, Quípama, Soatá, Sogamoso, Tuta y Pentaquemada. Frente a los controles, Puentes aseguró. Pues se han hecho las plantas de sacrificio grandes en Garagóa, Sogamoso, Duitama y se ha enfocado, se ha hecho un tema que se llama el Plan FAMAS, que el Plan FAMAS hiciera hacer la verificación de los expendedores de carne y hacerse un control de legalidad en cuanto a que realmente tengan expedida o que les han expedido la guía del impuesto al degüello. La Dirección de Recaudo y Fiscalización invita a la comunidad y principalmente a los dueños de expendios de carne a sacrificar el ganado en plantas de beneficio legalmente constituidas y autorizadas para evitar problemas de salud.